Gato Cuba habla sobre el compromiso de Melissa Paredes, cada quien con su vida, nosotros estamos muy felices. Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo se pronunciaron sobre el compromiso de Melissa Paredes y el activador en Disneylandia en presencia de su pequeña hija. El futbolista del Sport Boys fue captado por las cámaras de Amor y Fuego mientras salía de comer de un restaurante y los periodistas le cuestionaron a Rodrigo Cuba qué piensa sobre el compromiso de su ex esposa. Ante ello, Alexandra Venturo se mostró bastante incómoda con semejante pregunta. Rodrigo, ¿qué tienes que decirnos sobre la piedad de mano que le han hecho a Melissa en Disney? Posteriormente, Rodrigo Cuba se pronuncia sobre la pedida de mano de la madre de su hija. ¿Qué te parece esa pedida de mano? Cada uno vio su vida, nosotros estamos felices. Venturo y Rodrigo Cuba se lucen haciendo dormir a su hija Isa a poco de cumplir tres meses de nacida. Alexandra Venturo y Rodrigo Gatocuba hace casi tres meses se convirtieron en padres de su primera hija en común de nombre Isa. La parejita no ha dudado en compartir todo este proceso del crecimiento de su pequeña hija y esta vez se lucieron mostrando cómo hacen dormir a la pequeña Isa. Primero fue el empresario Alexandra Venturo quien posteó esta tierna foto donde se puede ver a Isa durmiendo y con un gran parecido a su madre. Asimismo, Gatocuba no se quiso quedar atrás y se mostró haciendo dormir a su pequeña hija. A ellos poco o nada les importó la pedida de mano de Melissa Paredes y se enfocan en su familia. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!